¿Cómo haces tu pago móvil? Buscas los datos en una agenda. Cambias de aplicación para buscar los datos. Los tienes guardados en una conversación. Tenemos la solución. Ingresa en BDB App, opción Pago Móvil BDB. Ubica la opción Leer Código QR. Escanea, agrega el monto y únete a las novedades que ofrece esta aplicación. Simplifica tu vida y ten soluciones en la palma de tu mano con el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Gracias por ver el video.